Juan, buen día. Buen día. Bueno, preguntarte cómo han sido estos días de Lanús hacia mañana el juego con Belgrano. ¿Cómo está Maxi? Y si estás en condiciones de confirmar la alineación. Sí, bueno, una semana corta de trabajo, pero se pudo trabajar. Se empezamos con recuperación y ver algunos detalles de lo que ha sucedido y de lo que no vamos a encontrar. Con respecto a Maxi, teníamos la intención de contar con él el jueves. Venía arrastrando un cuadro gripal que no se pudo recuperar del mismo. Hoy ha intentado entrenar, pero su cuerpo, debido a su estado, no pudo responder a las exigencias. O sea que mañana, hoy no va a viajar con nosotros. No viaja finalmente. Y con respecto al equipo, faltan algunos detalles de confirmar, pero está prácticamente confirmado. Con los mismos chicos que actuaron con Lanús en defensa. El medio va a ser con Elías, Rivero y Formica. Y vamos con Figueroa, Escoco y Fertoli. Bien, sale amoroso, digamos. Sale Joel en este partido, pero bueno, yo creo que también tenemos que tener las variantes necesarias en los relevos para poder utilizarlas cuando lo consideremos apropiado. ¿Qué información tienen de Belgrano? Hoy he escuchado a un colega, hasta 6 posibles cambios en el equipo del Gallego Méndez. ¿Qué partido están preparando teniendo en cuenta al rival? Bueno, estamos preparando, es un partido quizás diferente a lo que hemos visto de Lanús. Es lógico, son equipos en ambos extremos, en este caso de la tabla. Pero va a ser un rival que propone un juego más que nada, lo que hemos visto, ¿no? Directo hacia Marquez y Marquez le daba soluciones con dos extremos rápidos. Con un lado Melano y el otro lado Barbieri. Con dos mediocentros y con Matías Suárez, que es el generador de fútbol. Pero bueno, también he escuchado y hemos estado averiguando que quizás venga o se presente con algunos chicos nuevos. Como a veces suele suceder esta situación, no ha sucedido a nosotros y le puede suceder a ellos. Y bueno, ahí será o una incógnita o será a ver cómo respondemos a lo desconocido también. Teniendo en cuenta el cambio de equipo, ¿no? De rival y que no estará moroso, que es uno de los jugadores que más tiene destreza física para correr por toda la cancha. ¿Imaginás que el equipo podrá sostener la presión que tuvo durante el partido anterior? Yo creo que ese es uno de nuestros objetivos, sostener la presión. Otro objetivo es tratar de mejorar nuestro juego asociado. Pero bueno, también hay un rival que está enfrente, un rival que va a intentar romper esa presión y un rival que va a tratar de presionarnos a nosotros también. O sea que tenemos que mejorar nuestro juego para tener posibilidades de lo que queremos conseguir. ¿La obligación por ganar los beneficia, los perjudica? Bueno, beneficia no, pero digo, hay algo que haga pensar que pueda ayudarlos, porque ir a buscar un partido tal vez sea de las variantes de este equipo. Bueno, tenemos que estar convencidos de que tenemos que ganar este partido, pero no se gana solamente por decirlo o por estar convencidos. Los partidos se ganan planificándolo, luego se empiezan a ganar trabajándolo, corriendo, jugando. O sea que hay diferentes factores que te llevan. La parte anímica es fundamental siempre y son factores que influyen en el fútbol. Yo creo que la parte técnica, la parte táctica, la parte organizativa, la parte anímica, la parte de la fortuna, son todos factores que influyen en este deporte. Pero bueno, cuanto más controles todos esos factores, más cerca, a mi modo de ver, vamos a estar de conseguir un objetivo. ¿Cuál es una ventaja para ustedes que Belgrano sea el último de la table y que no pelee por nada en este campeonato? No, no creo. Nosotros tenemos que respetar a Belgrano porque es un equipo que está necesitado de conseguir o de dar vuelta a la situación en la que se encuentra. Está de local, aunque no haya público. Estamos en la finalización del torneo y uno que, cuando uno es profesional, tiene que ser profesional hasta el último día. O sea que yo creo que los jugadores de Belgrano, como en nuestro caso también, tienen que saber interpretar este tipo de situaciones. Consultarte por Sebastián Domínguez el domingo previo al partido, su trabajo físico. El lunes trabajó diferenciado, si va a viajar o no. No, Sebastián no viaja, está muy bien de su lesión, llega con muy poquitos días de entrenamientos a la par del grupo. Además, tener en cuenta que el grupo, al ser una semana corta, no tuvo una exigencia física muy alta. O sea que yo creo que no estaba al tope de rendimiento para poder contarlo. Juan, a priori la clasificación de la Copa Libertadores se presentó como objetivo, por lo menos el torneo lo llevó allí. ¿Sienten la presión, después del resultado con Newell's, se complicó tal vez esa clasificación? ¿Sienten la presión de este partido de ganarlo para tratar de ingresar a la Copa? ¿O tal vez se sienten cómodos ingresando a la Copa Sudamericana? No, el objetivo es entrar en Copa Libertadores, o sea que hasta que el objetivo esté a nuestro alcance, lucharemos por eso. Yo creo que, y si es una presión, creo que es una presión muy positiva para este grupo. Juan, ¿cómo notás el plantel de aquellos jugadores que están viendo muy cerca del final del torneo, un poco con incertidumbre su continuidad? De hecho, Nacho habló de su futuro después del juego con Lanús. ¿Están realmente enfocados en cada partido o sentís que es inevitable por ahí finalizaciones de contrato, dudas, y el futuro que ya será el miércoles, no? Sí, es lógico que sucedan estas y siempre van a seguir sucediendo, a ver qué me depara el futuro. Pero yo, la mayor demostración me la dieron el domingo en el partido de Lanús. O sea que el profesionalismo que demostraron, los que han jugado y los que han estado y los que han entrenado, con eso ya la tranquilidad mía está totalmente resuelta. No hay ningún tipo de... Uno tiene inconvenientes, como todos, pero en el momento que le toca trabajar, en el momento, su mente, su físico está al 100% en esa situación. Y en lo que a vos respecta, ¿se acercó algún directivo? ¿Liob confirmó el fin de semana con quiénes va a trabajar, las personas que lo vienen acompañando? ¿Hubo alguna novedad en relación a...? No, no hubo novedades, yo he estado hablando con el presidente, sabemos que va a venir Juan Manuel, y como lo dije en la primera charla, creo que es una persona de la institución, lo he tenido de entrenador, ha recogido experiencia, vivencias, capacidad, ya la tenía antes, o sea que ahora la debe haber aumentado, no me quedan dudas, y no me quiero desenfocar de este partido, y después, como vamos a tener un receso, en ese receso creo que va a ser el momento adecuado para sentarnos a hablar y planificar, y ver a ver qué es lo mejor para Newell's. Y dejamos de lado un poco a Voivoda, sí, bueno, de lado quiero decir, vamos a empezar en Newell's, y ahora, ¿dónde encajaría en este proceso? Y va a ser, creo que va a servir para eso. Juan, bueno, volviendo al tema de la Copa Libertadores, es uno de los objetivos, como bien vos dijiste, pensando en tu carrera ya, ¿cómo te sentís y si sentís la presión justamente de clasificar la Copa? Bueno, yo siento, no sé si la presión, pero la responsabilidad de poder lograr el objetivo con este grupo de jugadores, ¿sí? ¿Y cuál era la otra pregunta? No, no, eso, ¿cómo te sentís? Y si sentís la presión justamente en margen de aquí en adelante, ¿cómo sigue tu carrera? Bueno, en cuanto al futuro de mi carrera, un poco es incierto, pero no tanto, o sea que estoy ligado a Newell's hasta fin de año, o sea que eso también marca una tendencia. Igualmente, yo sé el lugar que ocupo, o sea que hay diferentes clases de, si podemos decir un nombre de segundos, hay el segundo en toda organización que siempre es segundo y está bien y se siente cómodo así, hay segundos que a lo mejor desde la sombra intentan ser primeros, pero respetan su lugar y respetan al primero, y hay segundos que también pretenden ser primeros, pero con honestidad, con trabajo, y ese pretender ser primeros, o en el transcurso de ese, no quiere decir que quiera ser primero por ambición desmedida, sino todo lo contrario, ese tiempo tiene que ser necesario, o creo que para que uno se pueda seguir capacitando, para que en el momento que llegue a ser primero, en ese momento te encuentre capacitado, y no decir, bueno, quise ser segundo, quise ser primero, pero mientras fui segundo, pongo segundo por decir segundo, por decir, bueno, estoy en la reserva, es ese mi pensamiento, y creo que me voy a manejar de esa manera, si estoy acá, bueno, aprovecharé, y un día dijo el entrenador, y bueno, y empiezo a, entre comillas también, robar, y sí, robo trabajo de acá, robo allá, y después empiezo a ver, esta idea se la robé a Tel, yo no soy un creador tampoco de ideas, yo lo que veo, y luego uno lo va transformando para su crecimiento, ¿no? Juan, de la reserva, ¿qué nos podés contar? Hoy, bueno, no te toca dirigirla, perdió el liderato, más allá de que tiene un partido menos, Talleres hoy es el único puntero, y ¿qué significaría para este plantel, y qué significaría para vos la posibilidad concreta de bicampeonar? Sí, sería muy bueno, más que nada por la exigencia que uno le metía a los jugadores, ¿no? Ustedes tienen, la presión que tiene que meter es salir campeón jugando bien, es tratar, bueno, ahora se ha, Talleres ha ganado, nosotros tenemos que ganar hoy en Córdoba, Talleres ha apostado mucho a la reserva, a divisiones inferiores, uno que está en el tema, es un club que ha crecido en ese sentido. Pero bueno, yo creo que hay bastantes chicos de reserva que han tenido sus posibilidades, y ya lo han tenido con Diego, Elías, Fertoli, Escobar, eran jugadores de primera, bajaban a reserva, pero tampoco hay que ser injusto porque esos chicos también han tenido sus posibilidades en la etapa de Diego Sela. Y bueno, el club, Diego, quiere y quería lo mejor para la institución, y en su momento optaba por uno jugador, pero el turco Elías o Fertoli han jugado clásicos de titular. O sea, después el entrenador ve a ver qué es lo mejor en cada momento que para el equipo, ¿no? Bueno, ayer Boca logró el título. Te pregunto como espectador más que nada, teniendo en cuenta que Nibu en algún momento estuvo ahí peleando mano a mano, también estuvo Bampion en el final, y hubo muchos equipos que también compitieron. ¿Qué le faltó al resto para que Boca estuviera logrando a falta de dos fechas del título final desde tu punto de vista? Bueno, creo que Boca ha logrado la regularidad en resultados a lo largo de todo el torneo, y ha logrado esta regularidad en el momento que tuvo que sostenerse, se supo sostener, y eso es un mérito también. Yo creo que los equipos que están arriba, y en su momento que venía River muy cerca, Boca supo sostener esa presión como un equipo que, un equipo grande, un equipo que dice, bueno, estoy acostumbrado a estas situaciones y las sé manejar. Entonces creo que eso fue un punto a favor del actual campeón.